¡Ey! ¡Estamos listos a levantarnos! ¡Ya! Y cinco, seis, siete, ocho, cinco, seis, siete, ¡va! Buen día María, buen día feliz, María es la vida, María está aquí, María. Más lejos, María, ocho más, salud, energía y vitalidad. Estamos reunidos para transpirar, con ganas, con fuerza, sigan sin parar, oigan mis consejos, hay que trabajar, los glúteos, las piernas, lo agradecerán. María, María, María feliz, María es la vida, María está aquí. ¡Aquí! ¡Aquí! Aquí, amigas, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando la semana? Ana. Bueno, yo quería contarles que siempre tratamos de estar en las últimas noticias con todo lo que respecte a la medicina, que ayude a mejorar, como siempre digo que este es un programa, a nuestra calidad de vida. Y siempre surgen noticias por aquí de los Estados Unidos, en fin, que a uno la dejan bastante consternada. A mí personalmente, porque me preocupa mucho lo que pasa en la actualidad, con el tema de los implantes mamarios. Ustedes han escuchado por las cadenas CNN y por los noticieros que nos llegan de los Estados Unidos, que ha habido así una revolución en el tema de las siliconas. Entonces hemos querido traer a un profesional cirujano plástico, porque ya el año pasado tuvo un cirujano plástico con nosotros, hablando de los implantes, mostraba las siliconas, pero todavía no habían aparecido así tan contundentes los letreros no a las siliconas. Entonces yo quiero saber si es real ese no, si hay que decir sí, ni, porque la mayoría de las mujeres que en este momento se han hecho, y son millones en el mundo entero, deben estar preocupadas. Doctor, lo quiero presentar a usted, no quiero hablar más yo, porque el que va a hablar es usted. Quiero presentarlo bien, su nombre es Diego Shabelson, cirujano plástico. Bueno, ¿ya escuchó mi preámbulo? Sí. ¿Qué son las siliconas y por qué se las va a empezar a prohibir? Bueno, primero, perdoname que te corrija, no es que se las va a prohibir, es decir, todavía seguimos diciendo sí a las siliconas. ¿En Estados Unidos también? En todo el mundo. El tema hay que desglosarlo un poquito, porque es bastante complejo. En primer término, los implantes de silicona en forma blanda, en forma de gel, se utilizan hace casi 40 años en el mundo. ¿Cuál es la silicona, esa que uno tira y no se rompe? Esa silicona que no se rompe, la que va en la mama, la que va en los glúteos, y con otra forma van las pantorrillas, que no es la silicona dura, que va en los mentones o en los pómulos. Ah, ok, ya entendí. Todo es silicona, todo sale del sílice, de la arena. Eso, ¿qué es la silicona? Bueno, la silicona es un producto plástico sintético que sale originalmente del sílice, de ahí su nombre, de la arena, que es un componente muy importante de la arena, pero lleva toda una elaboración y lleva una serie de requisitos y de investigaciones para ser permitido en uso humano. ¿Qué quiere decir? Si uno entra a una ferretería, va a haber montones de cosas de siliconas. En las raquetas de tenis dice hecha con silicona. Esa no es silicona de uso humano, porque también existieron noticias durante este año que nos invitaron de la televisión, porque se leyó que algunas personas se inyectaban siliconas en las mamas, travestis y problemas de todo tipo. Esa silicona que usaban es una silicona que se utilizaba para impermeabilizar techos, que no es de uso humano, entonces hay que separar un poco los problemas. ¿Qué pasa con las de uso humano? Hoy. En Estados Unidos hay una guerra de corporaciones que son las que fabrican estos implantes y que fabrican la silicona y nuevas fábricas que entran a competir en el mercado de los distintos implantes de silicona. A partir de ahí, las nuevas corporaciones como... imponer. Claro. Como vos bien dijiste, si más de tres millones y medio de mujeres tienen colocado implante de silicona y el implante es una cosa cara, hay que pensar que se está hablando de millones de dólares que mueven estas corporaciones en todo el mundo. Ahora, perdón que le interrumpa, doctor, que no me gusta interrumpir, pero si no, después se me olvida la pregunta. ¿Será posible que la ciencia se deje influenciar por el tema de una pelea de corporaciones? Influencia. ¿Cómo puede salir un doctor y decir, un médico, decir, las siliconas son peligrosas, provocan cáncer, hay que prohibirlas? Es que no han salido. No han salido. No son los médicos los que han salido. Ah. La medicina y la ciencia en general tiene influencias, desgraciadamente, de las grandes corporaciones que fabrican elementos que la misma ciencia utiliza. Claro. Por ejemplo, sucede entre las computadoras. Hoy la ciencia se realiza con computadoras como instrumento de trabajo y también las guerras entre corporaciones que fabrican chip, también, desgraciadamente, llegan a los laboratorios. Bueno, muy bien. ¿En qué consiste esa guerra? Volviendo a nuestro tema. Se ha pedido a la famosa FDA, que es la Administración Federal de Drogas en Estados Unidos y Medicamentos, que supervise el tema de las prótesis de silicona. La FDA no era la encargada en los Estados Unidos de controlar los implantes de silicona. Por lo tanto, informa que no tiene nada en sus archivos, que necesitan... ¿Qué es la F? Perdón. Es Federal Drug Administration, es una administración muy importante que tiene que ver con todo lo de uso humano. Ah. Inclusive, hasta tiene que ver ahora con la ropa de los bebés. Ah. Han sacado reglamentaciones pidiendo que sea antiflama y una serie de, no solo medicamentos. Y no se dedicaba a hacer la investigación sobre silicona. Era otra administración la que controlaba esto. Entonces, la FDA solicita una serie de investigaciones. La fábrica contesta que esas investigaciones van a tardar más de dos años. Junto con eso, aparecen otros problemas de mujeres, judiciales en general, de mujeres que tuvieron prótesis y, a su vez, otras enfermedades concomitantes al uso de la prótesis, que es la que está en el último time. ¿Qué significa esa enfermedad concomitante? Bueno, esta mujer, yo leí la nota hoy, tenía una colagenopatía, una enfermedad muy importante. ¿Qué es una colagenopatía? Es una enfermedad del colágeno, que puede llegar a ser muy grave. Y junto con esa enfermedad, a ella hubo que removerle un par de prótesis mamarias, no el pecho. Pero es un caso aislado. Ah, ella ya tenía un implante. De un problema muy especial, claro. Ya tenía un implante y se la tuvo que... Ah, ¿y qué le pasó a esa cosa? Se la tuvieron que sacar. Bueno, entonces, se están investigando qué problemas tiene, pero sale en la revista y en la televisión con aspecto enfermo, con bastón. Sí, lo vimos. Y la gente, desgraciadamente, lo asocia a eso, a que el tener implante va a traer una enfermedad. Bueno, pero sigamos por... Volvamos a ordenarnos. Sí, entonces la FDA... Entonces, la FDA hoy ha pedido una moratoria de 45 días para expedirse con respecto a los implantes que más se están utilizando. Ajá. El mejor argumento del implante es que hace casi 40 años se utiliza, que no ha modificado la estadística del cáncer de mama en las mujeres, que se utiliza para reconstruir la mama después de haber sido quitado los tejidos por un cáncer. O sea, justamente al revés. Claro. Lejos de provocar cáncer, se utiliza para reconstruir la mama después del cáncer. De algo que escuché también, ¿no? Yo advierto lo que leo y escucho. Que, por ejemplo, el problema es no que se reviente la silicona, sino que la silicona, al estar compuesta por elementos químicos, puede acelerar un proceso de cancerígeno en las células adyacentes. Excelente pregunta. Muy bien. Sí. A buenos deberes. Veo que lees en serio. Bueno, el tema es que la silicona se usa en el humano porque es un material inerte. ¿Qué quiere decir? Que entre los tejidos del humano y lo que está compuesto, el gel de la silicona, no hay ningún intercambio químico, no se produce nada. Porque habitualmente, si químicamente juntamos oxígeno e hidrógeno, vamos a tener agua. Silicona y cuerpo humano no obtenemos una tercera cosa. No hay intercambio. Lo único que sí hay es que el organismo, como a todo cuerpo extraño, lo envuelve con una cascarita, una cicatriz, que a veces esa cicatriz, esa cascarita, tiene algunas patologías que se conocen como cápsula, que es lo que la gente llama se puso duro. Se ponen duro. Se encapsuló. Se encapsuló. Eso prácticamente ya no existe más. Se colocan las prótesis detrás del músculo pectoral, con lo cual está más lejos todavía de la glándula mamaria. Y el movimiento que le da el músculo, el movimiento normal que tiene el músculo cada vez que movemos un brazo, le hace un masaje a la prótesis. Hay muchos que no se lo colocan por debajo del músculo. Claro, pero en general, se va hacia que cada vez se coloque más abajo el músculo. De todas maneras, donde estén colocadas, se ha avanzado mucho en la técnica quirúrgica, en la anestesia que se usa para este tipo de operaciones. Y esos avances permiten siempre mejores resultados. ¿Pero qué pasa con esa noticia que yo escuché de que puede haber una emanación de la prótesis o de la silicona, que no era tan inerte entonces? No, no, no. ¿Cómo es? Sigue siendo inerte. Suponiendo que de la prótesis, que tiene una cáscara de silicona más gruesa, saliera un poco de la silicona que está adentro, esa cáscara que el organismo le hace a la prótesis contiene a esa silicona que salió de la prótesis. Por lo tanto, esa silicona no es que se va a pasear y sube al ojo, baja la nariz. No habría migración. Todo esto que estamos conversando es justo el punto en el cual están hoy las investigaciones tratando de demostrar que ese intercambio con el organismo no es dañino. Por lo tanto, las prótesis y todos los implantes, que no solo se usan en la mama, se podrían seguir usando normalmente. Inclusive dicen, hasta dicen, que se van a tratar de investigar a ver si se pueden descubrir otros tipos de siliconas o prótesis que reemplacen estas siliconas. Entonces, yo me pregunto, entonces, los cuatro millones o la cantidad de millones de mujeres van a ir a los consultorios y yo decía, bueno, los cirujanos plásticos se funden, no, no se van a fundir, porque entonces van a tener que quitar la prótesis. Yo te agradezco que te preocupes por los cirujanos plásticos. No, pero ¿qué pasa? El tema es el siguiente. Para decir una cosa, sí. Suceda lo que suceda, que más o menos se conoce la marcha de las investigaciones, no va a ser ninguna explosión nuclear. Eso lo que usted cree, las mujeres van a tirar abajo de los consultorios. No, porque hace muchos años que existen ya otros tipos de prótesis y se van experimentando, a medida que pasa el tiempo, nuevas cáscaras, nuevas cubiertas exteriores de las prótesis. ¿Qué pasa con esos cuarenta años para atrás? O esas chicas de veinte años, porque hoy ya no es la edad de cuarenta años y van a ir a operar. Hay chicas de veinte años que tienen prótesis. Sí. Por la parte estética. Es cierto. ¿Qué pasa entonces con esas personas que tienen esas prótesis? Hoy en día, el mensaje más importante que les podemos transmitir es que no pasa nada, que no se tienen que asustar, que no están prohibidas en ningún lugar del mundo. Como te expliqué, hay una moratoria solamente en Estados Unidos. Los médicos europeos también están bastante enojados porque han recibido de rebote una guerra que a ellos les es ajena y que ha hecho que la gente se inquiete. Claro. Por favor. Entonces, por eso insisto en que el mensaje más importante es que hoy no pasa nada, las pacientes tienen que quedarse tranquilas, se siguen colocando prótesis. Usted debe atender llamados mil por día. No mil, pero bueno, hay gente más inquieta y gente que entiende también que todo esto es un problema que no solo depende de la prótesis de silicona que ella tiene puesta, sino que va más allá y afortunadamente las noticias también han ido tranquilizando en general a la población y a las mujeres que tienen prótesis de silicona. Yo creo que usted dijo una cosa que es lo que más alienta, digamos, a la gente que está preocupada por ese tema, que fue el tema de las estadísticas. Si en 40 años... Creo que es un punto muy importante el tema del cáncer porque lo que atemoriza, aunque la palabra no habría que tenerle miedo, es cuando la gente escucha cáncer. Claro. Estadísticamente no se ha modificado la evolución de la enfermedad. Y si en casi 40 años existen prótesis de mama en mujeres muy vigiladas, porque son mujeres que tuvieron cáncer, muchas de ellas, es de pensar que en los próximos 40 años tampoco va a haber problema. Claro, porque si no hubo para atrás va a haber para adelante. Y en terreno de investigación, en donde siempre hace falta mucho tiempo para todo, 40 años es bastante tiempo. Mucho. Es una muy buena muestra de que no hay problemas. Y además, ¿no se tomaron tiempo para darse cuenta que eso era posible? ¿Cómo se hace? ¿No se hace una investigación previa? ¿Son 40 años más otros años de investigación? No pienso que se requieran tantos años. No 40, pero... Pienso que tanto no. Tienen que haber haber más de años. Pero mínimo en tres y cuatro, depende de los comités de investigación humana de los distintos países del mundo, tienen reglamentaciones y etapas. O sea que las investigaciones son lentas, pero van cumpliendo con distintas etapas, como un medicamento. A medida que van pasando por las distintas etapas, la última será que los organismos pertinentes digan, sí, este medicamento, este elemento puede ser usado en los humanos. No es una cosa que a alguien se le ocurrió agarrar una silicona, hacer un bolsillito y ponerla en la mano. ¡Ah! Hay todo un trabajo muy serio de muchos años, muchísimas investigaciones y miles de fichas bibliográficas... ¿Sabes cómo tirar por tierra todo ese trabajo? ...que fundamentan el uso de una cosa en la medicina. Como puede ser un lente en un ojo, como puede ser tantas cosas artificiales o un marcapaso. Los marcapasos se le iba a decir. Que también es un elemento forrado en silicona que se utiliza y que no hay ningún problema. Pero nadie lo duda. Aquí, bueno, de rebote recibimos una pequeña guerra que no tenía por qué salir a la gente. Es un tema candente. Y las mujeres se lo preguntan. Así que yo me alegro mucho que usted haya venido a darnos su opinión, su punto de vista como profesional. Y, al menos, la gente que lo está escuchando se va a quedar más tranquila, ¿no? Porque hay mucha inquietud en este tema. Yo pienso que cada vez la gente se ha ido calmando un poco de las primeras noticias. Se han separado un poco las noticias sensacionalistas de las noticias verdaderas. Claro, siempre pasa. Y, bueno, la gente está más tranquila y pienso que en marzo ya todo esto habrá sido una tormenta que pasó. Bueno. De todas maneras, tus preguntas son realmente inteligentes y te agradezco también que me invites, porque, de alguna manera, podemos comentarle a la población qué es lo que pasa con un tema que inquieta. Sí, por supuesto. Y que no siempre es mismo el espacio que tiene una noticia al espacio que tiene el decir que no es cierta determinada noticia. Doctor, muchas gracias. Gracias a vos. Me encantó conocerlo. Igualmente. Y, sobre todo, bueno, uno se queda más tranquilo después de haberlo escuchado a usted. Bueno, gracias. ¿No es cierto, amiga? Ya, sea cual fuera el motivo, si tiene o no un implante de silicona, al menos después de haber escuchado las palabras de un profesional, nos retiramos más tranquilos. Entonces, ahora sí, nos vamos a hacer nuestra gimnasia de todas las mañanas. Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Listos? Y camino. A la segunda va. Y cierro. Y me quedo en la segunda posición. Brazo abajo. Arriba. Repito lo mismo. Arriba. Repito. Levantando. 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 Lalo. Arriba. Lalo. Último. Estalón. Y oblicuos. Va. Doble. Repito, simple. Doble. Último. Suben en de costado. En el lugar. Terminamos. No dos. Y va la combinación. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Arriba y enredo. Y va. Y va. Y va. Y va. Y va. Y va. Y me respiro. Y me quedo con chai. Y. ¡Uh! ¡Vamos! Uno, dos, dos. Cambio. ¡Viva! Tápico lejos. Cambio. Hacemos un stretch tático lejos. Bien generoso. Arriba. Y hacia el centro. Cambio. Y arriba. Y hacia el centro. Y adelante. Y cómodo tiene que ser. Ahora vamos a entrar en calor la parte de las piernas. Uno, dos, tres. Sin rebotar. Miren, no hagan esto. Simplemente presión. Ahí. Y aporta la mano. Y lejos. ¿Saben lo que están estirando aquí? Los aductores de la parte interna. Miren cómo quedan mis pies. Y la zapatita hacia adelante. Como acá. ¿Ven? La cola arriba. Bajo en la flexión. Y mi torso hacia adelante. Siente los aductores. Bien. A otro lado. Lejos. Ahora vamos a estirar un poquito las piernas. Voy al otro lado. Y aquí. Simplemente está ahí. Cinco. Seis. Siete. Cambio de lado. Lejos. Distrito. Y metido. Cinco. Seis. Siete. Vuelvo al centro. Atención a lo que voy a hacer ahora. Miren. Punta. Sobre la metatarsia. Estirando. Siete. Vuelvo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Atención. Sobre los talones. Me quedo. Tres. Tres. Flexiono. Junta. Estiro. Flexiono. Talón. Ale. Estiro. Planta. Talón. Planta. Estiro. Planta. Talón. Planta. Tres. 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 Contraigo. Ustedes saben que este es un ejercicio maravilloso para prevenir todos los dolores lumbares. Contraigo. Tres. Contraigo. Tres. Y ahora. Tres. 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 Vuelvo al centro. Equilibrio. Bien plantados. Con la pierna. Y cae. Pies. Loquitos. Contraigo. Subo. Y respiro. Y camino. Y me deslizo de un lado y yo. Allá. Muy bien. Y con este lindo tema nos despedimos y vamos a un borde. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a sentar a charlar. Ustedes me van a escuchar. Les voy a contar algunas. No. Vamos a seguir haciendo nuestra gimnasia. Nos colocamos boca arriba. Apoyado sobre los codos. Levanto una pierna. Y simplemente cae y sube. Y sube. Bajo. Sube. Vamos a trabajar lo que resta del día todo específico. Sube. Bajo. Bajo. Ocho más. Nos dedicamos ahora a los muslos. ¿Sí? Ocho más. Bajo. Sube. Miren. Les voy a dar algunas instrucciones. Sigan trabajando, chicos. La espalda, para protegerla, tiene que bajarla así. Siempre redondita. Apoyada cómodamente sobre los codos. Y la pierna que queda de sostén, allí, con el pie apoyado. Entonces, la pierna baja y sube cómodamente. También pueden hacerlo así. Nos acostamos, chicos. Bien. Bajo. Subo. ¿Ven? Son las dos formas que tenemos para trabajar. Les vamos a dar duro, ¿eh? Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Ocho más. Un. Dos. Tres. Baja el talón y subo la punta, ¿ven? Y ahora, chiquitito. Dos. Tres. Hacia adentro. Trabaja toda esta parte, ¿ven? Se pueden subir si están más cómodos. Como ustedes quieran. Como ustedes prefieran. Ocho más. Un. Dos. Bajamos. Bajamos. Tomamos sol. Charlamos. Y mientras, trabajamos. Adentro. Presiona. Pongo esa pierna. Vamos. Falta muy poco para cambiar de lado. Y ahora, la dejan flojita, flojita, y cambian de lado. Subo y talón, punto, talón, punto, talón, tiene que ser despacito el ejercicio, como apareciano, ¿ven? Y uno. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Abajo. Y. Bajo. Ocho más. Dos. Tres. Bien. Ocho más. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Últimos ocho. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Yo me voy a incorporar para marcarles algo. Cuando ustedes hacen rodilla al pecho, no hagan así. No, simplemente con que, tóquense, agárrense aquí, este músculo que va, conforma toda la pierna, se llama cuádriceps, es lo que nosotros nos estamos trabajando ahora, entonces, ahora lo hacemos a tiempo chiquitito, miren, solamente se mueve ahí, ahí, eso es, bien, solamente, nada más que eso, y respira, ¿sí? No necesariamente tienen que hacer esto ahí, eso, eso, al pecho, ocho más, y va, uno, dos. Si sienten algún dolor, algún calambre, bajan la pierna, simplemente hacen esto y sigue, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tóquense, miren que está duro, ¿ven? A ver, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y aflojan, flojitas, flojitas, se masajean si quieren, y ahora giramos de costado y vamos a trabajar este sector, entonces solamente con presionar hacia adelante, miren, rodilla al pecho, nada más, un poquito, adentro, vamos a hacer hacer un trabajo completísimo, en el próximo bloque, vamos a trabajar los luchos, los adultos, vamos, ocho más, uno, dos, como va, bien, a tiempo, va, uno, dos, tres, cuatro, bien, ocho más, dos, tres, cuatro, cinco, ponte en el abdomen, pueden bajar aquí, y trabajan apoyados, así, ¿ven? ¿Entienden? Bien, cinco, dos, tres, a ver, a aquella cámara les voy a mostrar, miren, cuando yo aproximo al codo, ¿ven? Ahí, yo estoy trabajando todo este sector posterior, ese es el real trabajo de la pierna, porque no lo están haciendo porque sí, sino que aproximan, ¿ven? Tratan de llegar, eso es, va. Ocho más, bien, ya se acaba. Ahora, atención, me quedo ahí, giro, 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 ocho más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y aflojo. Simplemente dejo apoyada la derecha de adelante, me doy unas palmaditas, y giro hacia el otro lado. Me coloco en la postura correcta, contrasión del abdomen, firme con los glúteos, y uno, y estiro, dos, tres, suave, adiciono, empujo, adiciono, empujo. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. ¿Cómo van? Están muy silenciosos hoy. Sí. Empujo, empujo, inhalo, exhalo, y ocho más, bien. Uno, dos, tres. Mírense la pierna, mírense cómo está trabajando. Yo no estoy así, ¿eh? No estoy haciendo esto. Ustedes saben que yo cuido mucho la postura, trato de que la espalda esté redondo, ¿sí? Y vamos. Cierro, centro, inhalo, exhalo. Dos, tres, cuatro, resisten. Vamos. Cinco, seis, siete. Si se cansan, solamente hacen así, o se palmotean. Y chau, se acabó. Vamos, chiquitito. Vamos. Vaya, chau. Vaya, chau. Vaya, chau. Vaya, chau. Vaya, chau. Últimos ocho, y vamos a rebajar las piernas. El codo. Bien. Atención. Lojito, adelante. Palma lista. Nos incorporamos. Y antes de irnos a un corte, hemos trabajado mucho las piernas, simplemente las relajamos. Cambio. Muy bien. Ahora, amigas, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Muy bien. Entonces, ahora continuamos. Habíamos hecho cuadriceps o muslos y vamos a hacer aductores. Un poquito de burbillos. Nos vamos a colocar boca arriba y les voy a indicar algo. Levantan una pierna y la dejan flexionada. La otra también. Y simplemente abro, cierro. Abro, pero cierro con la fuerza de los aductores. Si aquella cámara me puede tomar, les voy a mostrar mejor. Ven. Abro y cierro. Miren, pónganse las manos aquí. Abro y cierro. Ven. Ven. Fuerza hacia adentro. Bien. Entonces, abro, cierro. Abro, cierro. No, tampoco abro aquí, eh. Abro simplemente casi a la altura de las cadenas. Abro. Punto. Bien. Bien. Abro. Y ocho más. Las piernas no tienen que estar allí para que no se quede la espalda ni tampoco ahí. Bien apoyadas en el centro. Ven. Yo estoy aquí con las piernas flexionadas. Las plantas para arriba. Y abro, cierro. Abro, cierro. Fuerza en sus aductores. Pero ustedes no hagan esto. Porque si hacen esto, se vence. Porque si hacen fuerza mal hecha, ¿sí? Abro, cierro. Abro, cierro. Ocho más. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Ahora me quedo a tiempo. Hacia adentro. Hacia adentro un poco. Adentro. Presiono hacia adentro. ¿Ven? Ocho más. Uno, dos, tres. Vamos a hacer cuatro. ¿Listos? Mucho más. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Sigue. Las fuerzas tienen que estar hechas más aductores. Vamos. Fuerza. Vamos. Eso es. Y ahora atención. Y hacemos uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno. Hacia adentro. Uno. Al cuarto abrimos. Uno, dos, tres. Abro. Adentro. Dos. Abro. Uno, dos, tres. Abro. Bien. Ahora atención. Ahora hacemos adelante y atrás. Fuerza. Fuerza en esos aductores. Que no se caigan las piernas. Fuerza. La fuerza no tiene que estar aquí. Adentro. Fuerza. Tóquense las piernas. Están haciendo fuerza con aductores. Bien. Con las puntas hacia arriba. Talones. Y cinco. Seis. Siete. Y aflojan. Bien. Bien. Tantitos. Apoyan una pierna. Abren la otra. Y bajo. Subo. Bajo. Subo. No bajo hasta ahí. Porque entonces de esta manera quiebro. ¿Sí? Simplemente bajar y subir a la altura de la rodilla. Tóquense aductores. Ocho más. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Y me quedo arriba. Y jalón. 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 Bien abierta la rodilla. Hacia afuera. ¿Ven? Y ocho más. Y bajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Dónde está esa cámara ya? Ah, bueno. Gracias. Ahí. Bien. ¿Ven cómo trabaja el doctor? Y cambio. Al otro lado. Y subo. Bajo. Subo. Traten de no quebrar la espalda. ¿Sí? No bajen demasiado. Arriba. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Y ocho más. Bajo. Subo. Bajo. Subo. No bajen hasta ahí. Solamente poquitito. ¿Sí? Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo y me quedo. Y presión. Ojo. Bien abierta la rodilla. Usted no sabe lo importante que son estos ejercicios de piernas. Me lo van a agradecer. Seguro. Vamos. Bajo. Inhalo. Exhalo. Y ocho más. Bajo. Uno. Dos. Tres. Vamos que se acaba y vamos a trabajar. Bien. Dos. Bajo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Último. Bajo. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Bien. Se acabó. Y aflojo. Me coloco boca abajo. Apoyo bien mi frente. Miren mi costado del televisor. Y subo. Subo. Con la fuerza de los glúteos. ¿Sí? Ahí está en un campo. Oye. Subo. Subo. Siente con una pierna. Subo. Y ahora cambio. Bien. Como. Subo. Arriba. Subo baixo. Vamos. Subo. 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 Subo y cambio. Y voy arriba. Dos. Tres. Y atención. Sostengo. Y talón, 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 talón. Y cambio. Subo, subo, subo y sostengo y talón, 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 talón y de despedida subo. ¡Fuerza de esos glúteos! Ya aflojo, uno más y aflojo. Bueno, amigas, nos vamos a dormir. Chao, vamos a un fuerte y enseguida volvemos. Buen día, María, buen día feliz. Miren, antes de seguir y de terminar este día de hoy, mis recomendaciones de siempre. Recuerden cuando hacen abdominales de no ejercer presión en toda la zona cervical. Tenga mucho cuidado porque muchos de ustedes hacen esto, miren. Yo lo voy a marcar. ¿Ven la fuerza donde la hago? Y se lastiman y se les saca la hambra. Ustedes piensen que lo que se trabaja es esta parte. Abdomen, ¿sí? Abdomen superior y después abdomen inferior. Entonces, se colocan, vamos chicos, ya llegó el turno. Se colocan las manos detrás de la nuca, pero a modo de sostén, no se aferren, ¿sí? Lo mismo que cuando yo digo, nos vamos a tomar de las piernas. No se aferren, simplemente como apoyo. Entonces, apoyamos. Todo tiene que ser suave. ¿Y qué es lo que tenemos que lograr? Que nuestra pared abdominal sea firme, esté tonificada, ¿sí? Entonces, lo más importante es que ustedes se levanten con el abdomen. ¿Y por qué les digo que se despeguen del piso? Miren, yo no hago esto, van a ver. Y bajo. Porque automáticamente se abren las costillas aquí, se abren. Entonces, aquí al tener cerrado, yo estoy fortificando y tonificando ese músculo, ¿ven? Pero la fuerza la tengo que localizar aquí y no en el cuello. Entonces, despego los hombros porque de esa manera ejerzó presión constantemente. En el abdomen. Sub, sub, sub. Eso es. Tómense aquí. Acá, ¿ven? Coloquen sus dedos aquí. En el medio de las costillas. Y ahora aflojen. ¿Ven qué distinto que es? Suban. No sirven que les pellizca, ¿ven? Miren. Y ahora bajen. ¿Se aflojó? Suba. Y ahí meten que quedar, ¿sí? Bueno, vamos. Sub. Sub. Vamos. Sigo. Primero brazo. A un lado. Y a un lado. Just tell me why did you feel me with my smile. Ocho más. Ocho más. Uno. Dos. Tres. 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 Cinco. Tres. Siete. Últimos ocho de este lado. Inhalo. Exhalo. Vamos. Arriba este torso. Aguanten. Me falta. Tocco y otro lado. Y uno. Dos. 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 Inhalo. Exhalo. Eso es. Y ocho más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Últimos ocho. Vamos. Vamos. Lejos. Lejos. Y me quedo. Levanto las piernas. Dejo caer los talones. Bien flojito. Esto así. Vamos a aquella cámara. Presiono. Miren cómo presiono. ¿Lo ven? Con la fuerza de la barriga propiamente dicha. Vamos. Subo. Subo. Fuerza. Subo. Trato de llegar con los codos a las rodillas. Vamos. Subo. Subo. Ocho más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y último. Ocho. Y me quedo. Y aflo. Tiro una pierna. Estiro la otra y me estiro hacia atrás. Bien. Flojos. Los brazos. Y me voy a quedar allí. Flojita las piernas. Flexiono una pierna. Llevo rodilla al pecho. Arriba. Punta. Talón. Punta. Talón. Punta. Talón. La punta va hacia mí y baja el talón. Sin presionar. Con fuerza. Giro. Redondo. Sin levantar la cola. Subo mi torso. Aflojo. Otro lado. Presiono. Y estiro. Retoma la punta. Por el hecho del tobillo. Y abajo. Punta. Despacito. Sientan cómo trabaja el tendón de aquí. Arriba. Y giro enredondo. Esos pies. Esos tobillos. Tanto se trabajan. Y me incorporo hacia la pierna. Y aflojo. Dejo bien flojita las piernas. Abro grande el pecho. Llevo mis brazos hacia atrás. Retengo el aire. Y aflojo. Hacemos un último estiramiento acompañado de respiración. Y nos despedimos. Inhalo. Aflojo. ¡Shh! ¡Ey! ¡Estamos listos a levantarnos ya! ¡Ey! 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 ¡Buen día! María, María. ¡Buen día feliz! María es la vida. María está aquí. María. ¡Más lejos! María. María. ¡Ocho más! ¡Salud, energía y vitalidad! Estamos reunidos para transpirar. Con ganas, con fuerza, sigan sin parar. Oigan mis consejos, hay que trabajar los glúteos, las piernas, lo agradecerán. María, María, María feliz. María es la vida. María está aquí. María, María. María feliz. María es la vida. María está aquí.